Las mil y una Américas Soñando con América Cris y su perro lo te llevarán Buscando en su desvanallón Un viejo manuscrito que Su buen abuelo un día y guardó Con Nomi Cris nos recorreremos Todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, no piensas más Entra ya, vente ya Las mil y una Américas Soñando con América Junto con Cris y su perro lo te llevará Volando por su imaginación Llegó a mundos mágicos Y junto a su cielo Llegó a mundos mágicos Con Nomi Cris nos recorreremos Todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, no piensas más Entra ya, vente ya Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Entra ya, vente ya Entra ya, no piensas más Figuras en el desierto Los nazcas Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará Junto con Cris y su perro lo te llevará ¡Lon! ¿Te parece bonito mojarme así? Muy bien, pues vamos ahora mismo a casa porque nos está esperando Fito. Me gustaría saber qué estás haciendo, Fito. ¿No lo ves? Carreteras para mis coches. Hay calles, autopistas, de todo. Mira, Lona es más listo que yo. Ya lo he entendido, pero a mí también me gusta, Fito. Lo has hecho muy bien. Pues si te gusta, quédate a jugar conmigo. ¿Cómo? Verás, había pensado subir un rato a leer el libro del abuelo. Por cierto, estas líneas que has pintado en el suelo me recuerdan algo que vi en el libro. Lo malo es que no consigo acordarme de dónde lo vi ni lo que significaba. En alguna parte de América. No me digas que los indios jugaban a los cochecitos como nosotros. Ellos no conocían los coches, pero estoy seguro de que en el libro del abuelo hay unas fotos de unas figuras en el suelo muy parecidas a estas que acabas tú de dibujar. Apuesto a que se parecen. Eso me interesa. Vamos a verlas. Muy bien, Lon. Vamos allá. ¡Aquí está! ¡La cultura nazca! Entre los años 100 y 800 de nuestra era, se desarrolló en la costa sur del Perú la cultura nazca, que toma su nombre de uno de los ríos de la zona. La costa es desértica, pero los ríos que bajan de la cordillera hasta el mar forman algunos valles que son como oasis en medio del desierto. En estos valles se asentaron los indígenas construyendo una amplia red de canales para aprovechar al máximo el agua de los ríos. Al parecer, los nazca no construyeron muchos monumentos. Solo conocemos un gran centro ceremonial denominado Kawachi, en el valle de Nazca, que consiste en una gran pirámide frente a una gran plaza. En el desierto aparecen trazos y largas pistas de varios kilómetros. Algunos creen que pudieron ser pistas de aterrizaje de una civilización extraterrestre que visitó nuestro planeta hace muchos años. Pero esta idea carece de fundamento. ¿Por qué hacéis estas figuras? Las hacemos porque representan las estrellas. Pues no lo entiendo. Las estrellas no son nada más que puntos. Pero forman dibujos en el cielo y nosotros reproducimos los dibujos. No sé para qué, porque esos dibujos desde el suelo apenas se ven. Pero desde el cielo sí. ¿Te gustaría ver cómo se contemplan desde el cielo? Claro que me gustaría, pero aquí no hay montañas lo suficientemente altas para eso. ¿Dónde vamos a subirnos para poderlo ver? No hace falta subirse a ningún sitio, niño de pelo rojo, no. Fíjate en estas figuras. Son las mismas que hemos dibujado en el cielo y como las vemos nosotros desde las estrellas. Y así es como se forman en el cielo por la noche. ¿Qué representa ese grupo de estrellas que hay en la esquina? Esas 17 estrellas que tú dices indican el sur y sirven para orientarnos. ¿Y para qué hacéis figuras que solo se ven desde arriba si no tenéis nadie allí que pueda verlas? Porque el cielo está muy lejos. ¿Cómo puedes decir que arriba no hay nadie que vea nuestras figuras del suelo? Arriba están los dioses que nos vigilan constantemente. Pero todo esto te lo explicaría mejor Makua, el anciano sacerdote de Kawachi. ¿Kawachi? Nuestra capital, que está en esa dirección. ¿Quieres visitarla? Pues vamos allí. ¿No te apetece conocerla? Ten mucho cuidado, niño de pelo rojo. Es fácil perderse en el desierto porque todo es igual. No te preocupes. Lon y yo nos orientamos muy bien en cualquier parte. Adiós, pequeño extranjero. Que los dioses te acompañen. No sé cómo te encontrarás tú, Lon, pero a mí me cuesta echar un pie delante del otro. Pero se está haciendo de noche y Kawachi no aparece por ninguna parte, Hopaina. Porque estoy seguro de que ese guerrero no nos ha engañado. Ánimo, amigo. Ya no puede faltar mucho. Kawachi tiene que estar cerca. ¿Qué te parece, Lon, con el calor que hacía de día y el frío que hace de noche? ¿Has oído eso? Me parece que ahí tenemos unos visitantes a los que no les caemos bien. ¡Gracias! 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 Es inútil que sigamos corriendo, Lon. ¡Quedémonos aquí! Vamos a hacer una cosa. Como los coyotes están esperando a que salgamos, si ladramos los dos a la vez a lo mejor se marchan asustados. ¡Yupi! ¡Ya se van muertos de miedo! Ahora podemos seguir tranquilos camino de Kawachi, ¿verdad, Lon? ¡Un momento! ¡Me he desorientado! ¡Por culpa de esos coyotes no sé seguir! ¡Tú sí sabes! ¿Qué es por ahí? Yo creí que era por el lado contrario. Es un verdadero problema, porque ahora ya no tenemos el sol para orientarnos. ¿Cómo nos perdamos? Eh, un momento. Ahí tenemos las estrellas que nos indican el sur. Fíjate bien en aquella, Lon, porque esa es la cruz del sur. Luego, si el sur queda por allí, tenemos que ir hacia allá, ¿no? ¡Vamos! ¡Fíjate qué maravilla, Lon! ¡Qué cultivos! ¡Hola, señor! ¡Buenos días! Buenos días, pequeño extranjero de pelo rojo. Debemos estar cerca de Kawachi, ¿verdad? Así es. Si continúas en esta dirección, pronto llegarás a la gran plaza. ¡Qué campos tan bien cuidados! Después de tanto desierto es agradable ver plantas. Gracias al agua de los canales y también al guano, recogemos casi siempre muy buenas cosechas. ¿El guano? Yo no sé qué es el guano. ¡Ah! 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 Ese es el guano, los excrementos de las aves, el mejor abono. Siento que tu perro amarillo ya te pido de ejemplo. Bueno, vámonos, Lon. ¡Hasta luego, amigo! Adiós, pequeño extranjero. ¡Que lo pases bien en Caguachi! ¡Hasta luego, amigo! Extranjero, yo las he hecho. Me alegro de que te gusten. Esa es la más bonita, pero no entiendo lo que significa. Es muy rara. Me figuro que representará a alguien, pero yo no lo sé. Explícamelo. Representa al dios Jaguar y Magua, el gran sacerdote, me la ha encargado. Precisamente a él quería verle, para que me hable de las figuras del desierto. No es fácil ver a Magua. Es un hombre muy importante. Haz una cosa, llévale la figura que me ha encargado. Así me ahorrarás el viaje y a ti te será fácil llegar hasta él. ¿Te parece bien? Toma, verás qué bien te recibe. Gracias, es usted muy amable. ¡Vamos, Lon! Adiós, no olvides decirle que vas de mi parte, pequeño extranjero. ¡Pepinillos en vinagre! ¡Mira qué pirámide tan enorme, Lon! Seguro que Magua el sacerdote tiene que estar ahí, ¿no te parece? ¡Alto! Aquí no puede pasar nadie. ¿Cómo te atreves a acercarte al templo? Dime ahora mismo el motivo por el que has venido y a dónde te diriges. Vengo a traer esta figura al sacerdote Magua. No se puede molestar al gran sacerdote Magua. Ahora está en el templo. Pero muéstrame, sin embargo, la figura que le traes. Toma. ¿El dios Jaguar? Veremos si quiere recibirte. ¡Detente ahí con tu perro! Yo avisaré a Magua. ¡Mira, Lon, fíjate! Menudo panorama se divisa desde aquí. ¡Qué pequeño se ve todo! Lo menos estamos a cien metros. ¿Cómo habrán podido construir esto? ¿Qué quieres, pequeño extranjero? Es a mí a quien deseas ver. Hola, Magua. ¿Cómo estás? Te traigo esta pequeña figura del Jaguar que ha hecho para ti el ceramista. Excelente trabajo. Una obra de arte. A mí también me gusta mucho. Pero si me lo permites, me gustaría hablar contigo. Sígueme. Estos son los objetos sagrados que los ceramistas de Kawachi han decorado para el templo. Bueno, y ahora dime ya, ¿qué es lo que deseas? Quisiera saber por qué dibujáis esas figuras tan grandes en el desierto. La razón de que hagamos esas figuras es para que los dioses las vean desde el cielo y continúen moviendo las estrellas como hasta ahora. Mira, te voy a mostrar por medio de los dibujos que aquí aparecen las constelaciones que se ven de noche en el cielo. Presta atención. Creo que ahora lo entenderás. Como verás, hay representados diversos animales. Tenemos al pez, la araña, el delfín y finalmente el mono, al que se distingue muy bien. Hay otros signos que completan el dibujo. Cuando el sol pasa por delante de la constelación del mono, es el día más largo del año. ¿Por qué son tan importantes para vosotros las constelaciones? Es muy sencillo. Porque según su posición con respecto al sol, sabemos cuándo hemos de sembrar los campos o cuándo bajará más agua por los ríos. Lo has comprendido. ¿Qué más quieres saber? Pues, ¿por qué habéis trazado esas pistas tan largas en el desierto? Lo que tú llamas pistas representan los caminos que siguen el sol, la luna y los planetas. Pues servirían perfectamente como pistas de aterrizaje. Son tan lisas y están tan bien hechas. Lástima que no tengáis aviones. ¿Qué son aviones? Pues Lon te lo puede explicar mejor que yo. ¿Verdad, Lon? ¡Verdad, Lon! Lon, deja de hacer el avión, por favor. ¿Pero qué te pasa otra vez, Chris? ¿Por qué dices a Lon que deje de hacer el avión si el pobre no hace nada? ¿Eh? ¿Y entonces de dónde viene ese zumbido? Pues de un helicóptero que está volando por encima de la casa. ¡Verdad! ¿Te das cuenta cómo era un helicóptero el que hacía el ruido? Seguramente habrá venido a ver esas pistas tan raras que tú has dibujado en la arena del jardín, porque son bien raras. Nada de eso. Mis pistas son estupendas y ahora mismo voy a bajar a jugar con los cochecitos. Y yo, que ya he tenido bastante desierto por hoy. ¡Tonto el último! En el próximo episodio, Chris y Lon visitan a los toltecas, cuya capital, Tula, llegó a ser la ciudad más importante de América. Allí Chris conocerá de labios de un mensajero tolteca la fabulosa historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Solo la fuerza de los sueños cargados de ilusiones. Tienen la magia de llevarte por todos los rincones. Desde la sepa hasta los mares, paseando por el cielo. Entre los mayas y los incas, el color azul, el huevo. Llegará el nuevo amanecer, sentirá que no está en su piel. De América, que lejos estás. No crees y no olvidarás, lo que hemos visto juntos en América. América, acércate más. Volando en la imaginación, con un rasalto estamos en América.